Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al último episodio de Dead Space 2 Muy bien, empezamos y vamos rumbo al final Los tengo en el inventario Necesito vinta Y luego también, joder, empezamos a ver Bien Bien Bien, ¿por qué no puedo meterlo por ahí? Vale, será por aquí Bien Ya voy, Splitter Bien 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 ¡Vamos! ¡Ya joder! la madre que lo parió qué pesado es el tío este, la madre que lo parió vamos a pasar con todo bueno 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 ¡Gracias! 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 ¡Dame la madre que me parió! Entrando en vacío ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Perfecto, a la primera, bien ¡Suscríbete! 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 ¡Dos nodos! ¡Suscríbete! 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 vamos a ver otro nodo, guay vale, llegamos a la sala de la salvación vale bueno, voy a guardar, voy a hacer aquí cuatro cosillas y ahora volvemos pues bueno chicos, ya estamos de vuelta he vendido absolutamente todo lo que tenía que no fuera munición de la pistola del rifle y he comprado todo munición de pistola, rifle y ida por cierto me tengo que curar vale, ya me dicen dónde tengo que ir espero que ahora no me den mierda munición que no necesito absolutamente para nada joder, que me sabe el tío este ¿qué es lo de aquí, cabrón? entonces como en el némesis del ejército de Neville que pesado no de no ¡Gracias! ¡Gracias! Para dejar de escupir mierdas, tío ¡Gracias! 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 ¡Falcula el test! ¡Joder! joder, lo comer es tan pesado joder, lo comer es tan pesado joder, qué pasa dispararle pero qué pasa este es el de la corporación a tomar por culo, uno menos joder con el novesis de las cojones gracias a Isaac, ahora te toca morir qué maja la día ¿y esto? tu cuerpo es el último que necesitamos para renacer los creadores deben ser absorbidos creadores? ¿te refieres a mí? pero estos dijo que podíamos destruir la oficina no si antes los consumimos maldita sea, confiré en ti maldita sea, confiré en ti maldita sea, confiré en ti hostias ¿cistä para cercanías adicionales a los carros? cuide no tengo más curaciones no tengo curaciones o sea, te ponen al otro para que consumas todo ¡Gracias! 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 ¡Ah, pues, ¡concelandolas fácil! ¡Ya esta! mirad como estoy de vida bueno hasta aquí el de C-Space 2 chicos espero que os haya gustado parece que nuestro amigo Isaac va a morir en la explosión de Titán estar ahí como dicen las alertas va a reventar por los aires si os gusta la acción desde luego el juego os va a gustar esto cabrón y este era tu plan dejarme tirada y morirte tengo un montón de malas ideas yo tengo otra atravesaré el techo para ir a por ti ahora mueve el culo espera no Eli Eli es demasiado tarde aléjate de la estación bueno esta vez tu opinión no cuenta o sea yo pensaba que había acabado ya el juego o sea yo pensaba que había acabado ya el juego como hago esto como hago esto cojela adentro venga yo pensaba que había terminado ya todavía quedaba lastimita gracias Eli a ver si nos llevamos alguna sorpresa más bueno chicos lo dicho nos gusta la acción y el miedo y el horror el terror los survivals en definitiva este juego os va a encantar os va a gustar está muy bien muy divertido muy entretenido a mi la verdad es que me ha gustado bastante pero yo me voy a quedar con el primero por el tema de los básicamente aquí era muy simple el tema de los de los hackeos y el otro yo creo que se estrujaron algo más el cerebro no hay mucho más que decir del juego la verdad ya lo habéis visto acción pura y dura y sin más también me pareció mejor el otro el tema de los trajes con los diagramas y que den aquí tantas armas y tantas historias la verdad es que no creo que valga para mucho sinceramente te dan para elegir más variedad pero como alternativa si te quieres divertir lo puedes probar pero si no sabes que sobra un buen like para la saga de Death Space suscribiros si no estáis suscritos y por supuesto dejadme vuestros comentarios diciéndome que os ha parecido la saga muchas gracias a todos por estar ahí eso es lo principal gracias a todos ha sido un placer compartir esto con todos vosotros soy Sivitien me despido adiós gracias a todos gracias a todos gracias a todos